Bueno, estamos con el director técnico del Instituto Superior Tecnológico de San Marcos. Disculpe, queríamos saber sus apreciaciones acerca del partido. ¿Qué le pareció el encuentro? Bueno, primero el de ida y después el de que se discutió ahora, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que, referente a este encuentro, para mí lo vi más compacto la semana pasada al equipo de Chilete. Hoy día parece que faltaba uno de sus hombres, pero de igual manera también a nosotros, pero hemos hecho un buen encuentro, en lo cual hemos sacado el resultado del 3-0, lo cual no da la clasificación para la siguiente fase de esta etapa de la Coba Perú. Bueno, y de aquí seguro algunos, se maneja el tema de los refuerzos, ¿no? Para la siguiente etapa, que ya debería ser un poco más fuerte, más exigente. ¿O prefieren mantener al mismo equipo? No, de aquí no se puede reforzar hasta que termine la etapa departamental. Entonces, tenemos que seguir con la misma gente que tenemos. Gracias a Dios tenemos un plantel numeroso y con buenos jugadores. Tenemos una buena banca y creo que no va a dar ningún problema para seguir para adelante. Dios mediante las cosas nos salgan bien y poder llegar a clasificar en esta etapa de la fase departamental. Entiendo que tienes jugadores ya referentes que son exjugadores de otras instituciones más poderosas como el UTC, ¿no? Sí, tenemos jugadores que han sido jugadores que han estado en el UTC, tenemos cinco jugadores que son del David, que son muy buenos jugadores. Tenemos un jugador también de la Encañada, tenemos otros jugadores que son de la misma liga de San Marcos, y la mayoría de jugadores pertenecen también al equipo. Muchísimas gracias y felicitaciones por el encuentro. Ha sido un partido bastante duro para los locales, y bueno, más que todo felicitarlos por la campaña que están haciendo. Se ve que es un equipo compacto, jugado a primer tiempo el 4-3-3, entiendo, y el segundo tiempo, ya con las indicaciones que le ha dado, ha sido un poco más relevante para agarrar el gol, ¿no? Sí, de todas maneras, como te digo, las cosas salieron bien, los muchachos hicieron caso, y de ahí que se obtuvo el triunfo, justamente en el segundo tiempo se dieron los tres goles, y las cosas se planteó bien, y como te dije anteriormente, no lo he visto muy bien al equipo chileno, como en el partido anterior. ¿Qué falencia le tiene que ver al equipo contrario? Bueno, me parece que es cuestión de trabajo, falta trabajo, parece que no entrenaran, porque se notó un poco de cansancio, igual también la semana pasada, ese equipo se cansó. Fueron cuatro goles en el partido anterior, que pudieron ser más, hoy día también, pero nosotros no decaemos en la parte física, estamos trabajando, porque sabemos que esta etapa es dura. Ok, muchas gracias.